Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estoy encantada esta mañana de saludarlos como todos los martes que transmitimos en vivo de nueve a diez de la mañana su programa Creciendo en Familia que esta mañana pues engalana con este ramillete de mamás que pues ya las iremos presentando una a una porque tienen, bueno, son encantadoras además, pero bueno, tienen un cúmulo de vivencias, de testimonios que transmitirnos a las mamás de hoy porque pues las mamás de hoy tenemos que estar como siempre actualizadas pero también abiertas esa sensibilidad de no olvidarnos que como mujeres tenemos tesoros invaluables, estamos llenas de dones y de habilidades con las que venimos equipadas y que verdaderamente es un placer poderlas transmitir a quienes más amamos que definitivamente pues son nuestros hijos, ¿verdad? nuestra familia, nuestros padres, nuestro esposo, todas las personas a las que queremos somos a las, son a las que más, más debemos procurar derramar esos dones con los que hemos sido equipados los seres humanos y en especial las mamás, bueno, pues tenemos de verdad un sin fin de cualidades y digo no es por adornarnos pero la verdad sí, entonces pues hay que hacer uso de ellos porque de repente los tenemos dormidos. Bueno, soy Adriana Olvera, soy Adriana Olvera orientadora familiar, nuevamente les doy la bienvenida y bueno pues voy a presentarles a nuestras invitadas especiales que como les digo pues todas son mamás, ¿sí? Y bueno, es un honor presentarles también a mi mamá, a Angelita, bienvenida mamá por acompañarnos esta mañana, gracias, mi hermana, Rocio Olvera, una gran amiga y hermana de vida, Mari Carmen Ortuño y también otra gran amiga y hermana de la vida, Mónica Olvera, que bueno, viene también pues con otra compañía que le damos la bienvenida desde ahora con muchísimo gusto a Rita, ¿verdad? Les presentamos a Rita, que aquí anda también y bueno, de verdad yo les quiero agradecer que estén esta mañana aquí porque fíjense que tenemos mucho que platicarles a las mamás, que somos, además de que sepan que que somos mamás normales, ¿verdad? Que no, que no somos, sí, intentamos ser las súper mamás, eso quiero decirles, que eso sí definitivamente, intentamos ser sabelo todo, todo hacemos y nadie lo hace mejor que nosotros y también somos mamás que nos atoramos muchas veces en este camino de la maternidad, en este camino de educar a los hijos porque tal pareciera que en cuanto somos mamás, inmediatamente nos conectamos en ese sentido de educar a los hijos, si lo estamos haciendo bien o mal, este 10 de mayo con tantos mensajes a través de las redes sociales y tantos poemas y cartitas, yo no sé si sientan o sea lo mismo, pero yo me pregunto, ¿lo estaría haciendo bien? ¿De verdad sí mereceré todo esto que dicen de mí? ¿Qué piensan ustedes de ello? Pues yo pienso que, o sea, pienso en mi mamá, ¿no? Porque yo todavía no tengo mucho tiempo de ser mamá, apenas estoy esperando bebé, pero para mí es mi mamá es una mujer que admiro muchísimo, que ahora la valoro más y porque además tengo otros tres hermanos y me doy cuenta del gran amor al que están llamadas las mamás, que es una oportunidad.